¡Hola, Lubia! Parece que necesitas compañía. Pues hoy es tu día de suerte. Pronto, Fall Guys estará disponible en muchas más plataformas, incluidas PlayStation, Xbox, Switch y la Epic Game Store. Y gracias al juego y el progreso multiplataforma, jugar con amigos nunca fue tan fácil. Pero espera, ¡aún hay más! Fall Guys va a ser gratuito. ¡Reúne a tus amigos y disfruta de la gran variedad de contenido por temporadas de Fall Guys! Además, las alubias veteranas recibirán un paquete de legado completamente gratis. Y para quienes recién llegan, tenemos una aluvión de alubias frescas, fritas y... ¡fantásticas! En Fall Guys encontrarás desafíos, aduendos y obstáculos para toda la familia. ¡Silencioso! ¿Le darías una mano a Rosa? Fall Guys no se hace responsable de ninguna discusión provocada por un partido de básquetbol. Fuego amigo en roba a la cola por equipo. Lesiones por exceso de diversión. Presión alta y amistades rojas por malos compañeros de equipo. Clasificación incorrecta de troncos como frutas. Microversión de quien mueve en los tiros del show. Predicciones de listas del tarot de bola 8. Bindos que funcionan mal. Ni pesadillas con alubias de cualquier tamaño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.